El fortalecer tu sistema respiratorio es muy importante. Los pulmones cuando se genera un embrión, cuando empieza un ser a nacer, cuando está en el vientre de su madre, cuando las pulmones se forman entre la primera y la cuarta etapa embrionaria. ¿Qué es? Y significan los pulmones, significan la supervivencia y relacionarte con otras personas, pero también como yo recibo del exterior lo que recibo hacia mí son los pulmones, porque estamos respirando, ¿no? Los pulmones representan nuestra capacidad de recibir, entra aire y dejar ir. La respiración es que tú cuando respiras entra el aire pero está entrando principalmente oxígeno, el oxígeno que va a servir para que alimente todo tu organismo. Y tú cuando eliminas, estás eliminando bióxido de carbono, que es el producto del desecho de una combustión. Siempre que se quema algo, para que se queme algo ocupa oxígeno, una fogata, ocupa oxígeno y lo que se produce es bióxido de carbono, entre otros gases. Pero en este caso nuestra respiración es entra oxígeno, sale bióxido de carbono, entonces entra oxígeno y el bióxido de carbono también es oxígeno pero va ligado a un carbón, al oxígeno, por su bióxido de carbono. Bueno, cuando respiramos recibimos la vida, en sí un niño cuando acaba de nacer, cuando sale del vientre su mamá, le da la nalgada para que llore, para que diga, ya reviví, o sea ya viví, empecé a vivir ahora sí. Antes está respirando el niño pero a través del vientre de su mamá, está respirando ahí, a través de su ombligo, pero ahí se ocupa que los pulmones empiecen a trabajar. Y lo primero que les interesa a los médicos es que se fortalezcan los pulmones, unos pulmones fuertes les da muchas esperanzas de que ese bebé, aunque ellos le llamen producto, son tan buena onda los doctores que le dicen producto a un bebé, quieren que el producto sobreviva, qué feo, ¿verdad? ¿Qué feo dicen los médicos? No, bueno, que el bebito sobreviva, ¿no? Entonces cuando respiramos recibimos la vida, cuando tiramos aire dejamos ir lo tóxico, todo aquello que no queremos en la vida, ¿sí? Por eso los problemas pulmonares están relacionados con el miedo que tenemos de recibir la vida, así como lo estamos aprovechando y también tenemos miedo a la muerte, ¿sí? Ese es el, las pulmones, lo que significa, los problemas en los pulmones es cuando no nos sentimos, sentimos merecedores de la vida. Cuando entendemos esta enfermedad y las emociones que conllevan el problema de los pulmones, estamos entendiendo ya que tenemos miedo a vivir, no nos gusta como estamos viviendo, el aire que estamos respirando no nos gusta y y entonces empezamos a pensar que no podemos afrontar todas las circunstancias que nos están, todos los retos que nos pone la vida no queremos, no estamos dispuestos a afrontarlos y empezamos a tener problemas en los pulmones. Tengo miedo a soltar, tengo miedo a dejar ir cosas del pasado, a dejar rencores, a dejar apegos, todas estas emociones son las que afectan tus pulmones cuando tienes problemas de todo el sistema respiratorio. Hay dos emociones que afectan principalmente el sistema respiratorio que son la tristeza, la melancolía, ¿sí? Cuando estoy triste, afecto mis pulmones, cuando estoy, me siento melancólico, me estoy aferrando a la melancolía, es cuando me aferro al pasado y no quiero dejarlo ir. Me acuerdo de lo que pasó en él, es que cuando vivía mi papá era así, es que cuando vivía mi mamá, cuando era niño me trataban así, estoy viviendo en el pasado, ¿sí? Y no lo quiero dejar ir. Entonces, esta es la melancolía. Y también esto conlleva mucho con los problemas de los pulmones. La mayoría de los problemas pulmonares están en el origen por amenazas que tenemos. Y son las amenazas de pérdida de territorio, ¿sí? Lo que hablamos de la melancolía, es que a mí me trataban de una cierta forma y ahora me están tratando diferente, o sea, me están atacando en mi territorio. Entonces, por eso me atacan mis pulmones. O empiezo cuando tengo una pérdida grande, luego, luego, sucede. Cuando perdemos un familiar, luego, luego tenemos problemas en los pulmones, ¿sí? Se nos viene una gripa muy fuerte, ¿no? Recordar que puede esta pérdida ser real o puede ser mental. Puedes haber creído que perdiste algo, una casa, un trabajo, un marido, una mujer, una novia, un novio. O una pérdida simbólica, que es, bueno, tengo miedo a perder mi casa. O sea, todavía no pierdo la casa, pero yo tengo miedo y me enfermo los pulmones. Tengo miedo a perder mi trabajo, me enfermo los pulmones. El inconsciente no entiende. Aquí hay ido un apleito entre el consciente y el inconsciente. El inconsciente no entiende si sí perdiste o no perdiste el trabajo, si perdiste o no perdiste la casa. Tú ya estás preocupándote por la casa, por el trabajo. Y el inconsciente dice, ah, ¿estás preocupado? Pulmones. Y te enfermas. Solo entiende la información, el inconsciente entiende la información que le he dado. Ah, y eres el villano, el inconsciente es el... Si estás aferrado, afectando a tus pulmones, pregúntate, ¿qué conflicto estoy sintiendo? ¿Cuál es mi problema ahorita? ¿Con qué tengo conflicto? Y hay que empezar a sanar eso, ¿no? Si tengo afectados mis pulmones, estoy viviendo algún conflicto de miedo a morir, a morir ahogado. Un miedo a perder mi territorio, cualquiera de estos puede ser, ¿no? Un miedo a perder el sentido de vivir. Hay un miedo en mi vida que no me deja ser feliz. Los pulmones es un problema de felicidad, falta de felicidad. Cuando hay tristeza en tu vida, te afecta los pulmones. Por eso cuando tengas una gripa, cuando tengas un problema de todas las vías respiratorias, busca motivos para ser feliz. Bueno, los alveolos, los alveolos, para sanar los alveolos desde el punto de vista emocional, bueno, se afectan cuando dice, tengo miedo a morir por asfixia. Se afectan también cuando es una situación de una persona que te asfixia, cuando hay un problema de bronquio, dice, hay alguien que ha invadido mi territorio. Cuando afecta a los bronquios es cuando estás peleando por tu territorio. Que nadie más se meta donde tú ya te sientes el rey o la reina. ¿Cómo podemos sanar? Dijeme más rápido acá. Los problemas respiratorios en general, tengo miedo, una resistencia a aceptar la vida tal como es. El aire que estoy respirando no me gusta. No me siento merecedor de vivir, de existir, a ocupar el espacio que me corresponde. Tengo miedo a vivir plenamente e intensamente. No me gusta el aire que estoy respirando y no me atrevo a sacar lo que estoy respirando. ¿Cómo puedo liberarme emocionalmente sentirme con capacidad de comprender e inspirar la vida? Un ejercicio es el que les he dicho, respiro vida, desecho lo que no necesito. Agradezco lo que tengo, me libero de todo lo que no necesito. Respiro vida, yo me libero de todo lo inferior a la luz divina. Yo me libero de todo aquello que no me hace, que no, que me hace daño, que no me hace feliz. Respiro felicidad, elimino tristeza. Respiro amor, desecho rincón. Son ejercicios que te van a ayudar a fortalecer tu sistema respiratorio para que empieces a respirar, que empieces a tener un aire, vas a entrar a tu aire, el aire que va a entrar a tu vida es un aire que va a ser agradable y es un aire que te va a sanar. Espero que esto te pueda servir, que te pueda ayudar a ser más fuerte en tu sistema respiratorio. Y vas a ver que la vida cambia. La felicidad va a llegar a tu vida y espero que con estos consejos te hayan podido servir para...